El sonido raro, no lo han traído el sonido. Ahorita trae dos micrófonos más. ¿De quién es? Es como mío, para que lo conectemos, para que estemos... ¿Va a ayudar a usted? 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 ¿Y el cabrón? ¿Quién es el cabrón? Sí, sí. Ah, bueno. ¿De la cabrón? Sí, vamos a hablar. ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo se llaman? ¿El mismo nombre? Sí, a mí. ¿No? ¿Pero si son iguales? No. ¿Cómo se llaman, ¿eh? ¿Qué?